no reviso, me dicen en realidad yo no me pongo a revisar porque me dicen, vos sabés quién está haciendo una capacitación fulano ¿quién es fulano? no, uno que estudió en la época nuestra, que esto es el otro pero si nunca entrenó a nadie ¿sabés? la estás juntando con una pala en capacitaciones ¿y de qué habla? de entrenamiento pero si no entrenó nunca a nadie no, lo que pasa es que el tipo hace recopilaciones de libros, entonces dice y habla ese es el principal problema por eso yo quiero crear una generación de tipos con experiencia práctica porque el muchacho de 21, 22, 23 años recién recibido que le llegan a sus manos en un programa de estas características 6 o 7 chicos talentosos que lo llevan asesorándolo a cómo arrancar y cómo seguir a los 4 años tiene la experiencia de haber llevado a dos o tres generaciones de pibitos buenos a sus primeros éxitos y eso implica toda una serie de vivencias prácticas que un entrenador de escritorio no tiene por lo tanto ese tipo de 26, 27, 28 años con 4 o 5 años de experiencia con pibitos buenos ya te discute todo con toda la razón del mundo porque lo hizo él y tiene la experiencia él y lo vio y hacia eso apuntamos lo que tenemos canas que queremos hacer lo que tenemos canas darle una mano al pibito decirle de antemano mira que por acá va a ser más fácil por acá tenés chances por acá no las tenés por acá se te va a lastimar por acá es demasiado fácil lo que estás haciendo no vas a ningún lado que de alguna manera es el rol que tengo en el ente nacional de alto rendimiento ahora se ha tomado la sabia decisión de instalarnos a el Enard dentro del Senado eso que significa y eso significa Anselmi pateando durante 8 horas el Senado de punta a punta y este jorobándole la vida a todo el mundo creo que no porque en realidad me soy muy bien recibido todo el mundo me abraza y este mi intención siempre es colaborativa y y planteando cosas que se ven este más rápido cuando uno hace muchos años que mira eso bueno ya nos enteramos que el cerebro es el jefe de la banda y ahora el cerebro como jefe de la banda pone a funcionar el resto la primera cuestión que marca la diferencia abismal entre un ejercicio dinámico y un ejercicio cualquiera es el rol que tiene como activador del sistema simpático a ver si si yo lo puedo decir de una manera a ver que dicen acá los muchachos nada demasiado inminente y si yo estoy en la época de las cavernas y estoy dentro de una caverna pintando un arte rupestre Anselmi Neandertal de este hace siete mil años ocho mil años muy bien y de repente se mete un oso en la cueva donde yo estoy y me pego un cagazo fenomenal agarro una piedra y se la tiro al oso y el oso baja mi organismo de repente se activó por la presencia del oso muy bien y que significa que se activó significa que el sistema simpático fue puesto en marcha por el estresazo que generó la presencia del oso y infinidad de variables químicas permitieron que yo tuviera una performance superlatina para poder levantar la piedra y tirar el oso entonces a ver si entendí tengo que meter un oso en el vestuario del equipo de fútbol para que los tipos salgan como fieras a jugar no no hace falta alcanza con ciertos ejercicios a ver la primera cuestión que hay que entender y que es fácil de entender es que el sistema simpático se activa si yo levanto el brazo si ustedes se tienen que dar clase de actividad física en un geriátrico y los cuando ustedes entran todos los viejos están jugando a la baraja en un salón algunos viendo la tele otros escuchando música y ustedes los quieren activar saquen un globo dentro de un bolsillo infrenlo tírenlo y digan a los viejos que no se caiga y mientras van instruando otro globo y mientras otro globo y mientras otro globo y en un momento que hay cuatro cinco globos dando vuelta y todos los viejos pasándose los globos por arriba de la cabeza con eso les alcanza y les sobra para activar a toda esa gente obviamente que ya cuando nos codeamos con el alto nivel ya la cosa tiene un poco más de intensidad por ejemplo el tan famoso actual burpee o burpee es un ejercicio activador por naturaleza o el saltar a aplaudir de la época de Carl Dimm o los famosos payasitos que tanto les gustan a los atletismos saltar y levantar los bracitos o basta con ver alguna película que imagina una pelea entre diferentes bandos y que los dos bandos se enfrentan en batalla llevando sus armas encima de la cabeza o los hinchas que gritan un gol con los brazos por encima de su cabeza y no por debajo en definitiva estamos en la presencia de ejercicios que consiguen activar el sistema simpático entonces ¿qué significa que se activa el sistema simpático? significa que la acción tuvo una alta frecuencia en Hertz esa acción por ejemplo saltar y aplaudir saltar y aplaudir saltar y aplaudir la está haciendo efectiva los nervios del tálamo que envían una señal eléctrica por la vía motora el hipotálamo que está al lado percibes el señal y saca el hipotálamo es el centro de toma de decisiones del cuerpo humano entonces dice parece que hay una fiesta electrónica al lado pero esa acción motora de alta intensidad emite una señal química que surge de la propia cadena de miocina que es contraída violentamente y emite una señal química una molécula que se llama 3-metilistirina viaja por el torrente sanguíneo y choca contra el hipotálamo que es como una esponjita ante la presencia de 3-metilistirina al hipotálamo ya se enteró que la cosa viene en serio entonces ya toma la decisión de activar el simpático le da una señal química a la hipófisis esa señal química se llama gonadotrofina coriónica hago este relato porque en el mundo de la de la ilegalidad y de de los que coquetean con los controles antidoping estas palabritas a veces este resonan en los oídos entonces la gonadotrofina coriónica llega a la hipófisis que es el capataz del hipotálamo y esa hipófisis inmediatamente pone a funcionar con señales químicas LH o FSH a suprarrenal ovarios testículos para que aumenten las hormonas esteroides todo ese proceso tarda minutos muy poquitos en definitiva yo tengo una invasión de hormona en el torrente sanguíneo tengan en consideración que todo este espelote lo está armando el ejercicio dinámico esta hormona que invade mi torrente sanguíneo como me hace sentir con pilas o sea la característica fundamental de la hormona esteroide en sangre es esa sensación de vigor y esa sensación de foco a la hora de entrenar pilas le dicen los pibes ganas agresividad bien entendida se puede llegar a decir ahora bien toda esta concentración de hormona en sangre empieza a buscar su lugar su lugar donde su lugar en las fibras que han hecho el esfuerzo entonces volviendo para atrás la fibra muscular la célula muscular que ha sido sometido a un esfuerzo llama a esa hormona que viene en la sangre la recibe mediante un receptor específico ese receptor la lleva al ADN que está en el núcleo para que para que el organismo sepa cómo reconstruir y adaptar lo que está siendo objeto de entrenamiento este proceso virtuoso genera algo maravilloso que se llama ventana anabólica qué quiere decir ventana anabólica que inmediatamente después del entrenamiento si yo soy lo suficientemente vivo como para comer entre los 10 minutos y las 2 horas la posibilidad de mejoría a nivel de la masa muscular utilizada es del 400% esta ventana anabólica ninguneada o desconocida por nutricionistas médicos y compañía a qué se debe el ningune a que no saben cómo generarla porque es absolutamente cautiva de la presencia de un ejercicio dinámico del principio de entrenamiento si vos planteás el ejercicio dinámico del principio de entrenamiento vos tenés una posibilidad multiplicada de una recuperación posterior por eso a veces yo me no me río me da una bronca bárbara investigaciones que surgen de conceptos equivocados ejercicios mal hechos o ejercicios que no pueden provocar una activación entonces los tipos llegan a conclusiones equivocadas los publican como si fuera una ley universal a través de un paper un paper que está viciado de nulidad porque está mal planteado imagínense que yo quisiera escribir un paper con Ramiro Anselmi 12 años de edad 8 meses en casa entrenando 10 veces por semana y comiendo inmediatamente después y que Ramiro Anselmi aumentó 10.6 kilos la masa muscular aproximadamente un 35% más de músculo en 8 meses su sentadilla trepó de 125 kilos a 190 en 8 meses es una ley universal no es un pibe guardado en su casa durante 8 meses en una circunstancia que Dios quiera nunca más se repita la bendita pandemia que el papá le armó un gimnasio a todo trapo no a todo trapo lo necesario para entrenarse y que fue sometido a todo un proceso de organización de cargas de tal manera que el pibe salió de ahí y fue parar a la selección argentina a ver lo que hizo fue genial no lo que hizo fue ordenado ordenado en el sentido de ejercicio dinámico comida punto qué pasa si lo hubiéramos hecho con 25 pibitos lo hubiera resultado a los 25 pibitos probablemente sí entonces podríamos haber hecho un paper que diga que un pibito de 12 años que entrena y mete un ejercicio dinámico de primero y come inmediatamente después mejora como una bestia muy probablemente sí muy probablemente sí y lo podríamos haber comparado con otro grupo de pibitos que no hace el ejercicio dinámico hace activación de glúteo medio con una gomita y después no pasa absolutamente nada muy probablemente sí porque el potencial de mejoría es infinitamente menor seguramente entonces ¿tendría sentido un paper de estas características? no ¿cómo que no Horacio? ¿está diciendo que funcionaría? sí pero no ¿por qué no? porque cada persona es absolutamente individual y tiene que ver con infinidad de factores una persona no es una fórmula química es algo absolutamente diferente una persona es distinta a la mañana y a la tarde es diferente un lunes o un lunes por lo tanto yo no la puedo meter en una circunstancia estadística porque seguramente me voy a equivocar ahora que estos parámetros pueden llegar a ser útiles bajo la óptica del que está trabajando en eso sí señor ¿y cómo se va a dar cuenta? viéndolo él él todo lo que yo digo tiene que ser pasado por el tamiz de la práctica de un lunes si no sirve para nada en uno de mis cumpleaños mi hija mayor la endocrinóloga me regala un libro que se llama la dieta de Matusalén evidentemente porque evidentemente mi hija quiere que yo viva tantos años como Matusalén entonces bueno además de que evidentemente era un naturista Matusalén el prólogo del libro lo que fue lo que me llamó la atención no el prólogo el pensamiento que está al lado del prólogo el pensamiento decía no creas en lo que dicen los profetas no creas en lo que dicen los iluminados no creas lo que yo digo cree en tus propias experiencias firmado Buda o sea que Buda opina lo que yo opino y me ganó por unos cuantos miles de años de antigüedad en definitiva no les digo que sean unos herejes y que no crean en nada pero préstenle especial atención a su experiencia particular y no hay como decía alguien ahí en el chat diferentes opiniones está la opinión de los que hicieron y esa es la única que importa a mí no me interesa la opinión de alguien que no hizo y que hizo una revisión bibliográfica esa opinión no me interesa en lo más mínimo me interesa la opinión de mis pares tipos que yo los veo que hacen entonces che cuando hiciste esto que viste tal cosa tal otra este pibe pasó esto este pibe pasó lo otro fundamental bien entonces ejercicio dinámico ventana anabólica pum para arriba acá hay algunas situaciones colaterales como el rol de la insulina apenas termina el entrenamiento que hay que hacerla subir que estuvo planchada y ahora hay que hacerla subir y el tipo de proteína que cuaje ahí que ahí van a tener un lindo lío ustedes por varias razones ¿por qué? y porque pueden tener un alumno bien 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 guaraní y los guaraníes hace entre mil cuatro mil años que viven en una zona rodeada de ríos por lo tanto es muy probable que la proteína que le que le funcione al pibe tenga que ver con el pescado de río pero también van a tener un alumno sujarchuk cuyo abuelo era polaco y la mamá era otra gringa voy a saber de dónde ucraniana la abuela ¿y qué comen? los eslavos porque estas personas sus ancestros estuvieron dos mil años en Europa Central ¿y qué hace ahí? un frío de la hostia ¿y qué bicho sobrevive al frío? el chancho entonces lo más probable es que tu alumno sujarchuk cuando termine de entrenar le va el fiambre le va la carne de cerdo ¿por qué? porque tiene miles de años de adaptación enzimática para que esa proteína le entre como un misil y esto es ensayo horror ver qué tipo de proteína me recupera mejor y con menos gasto estomacal ¿por qué? porque cuando vos comes lo que no te cae enzimáticamente bien empezás a repetirlo a eructar un poquitito alguno que otro gas ¿eso qué significa? y significa que no estás bien predispuesto para ese tipo de alimentación uno es lo que su historia genética le dio a veces con más o menos preeminencia yo siempre cuento la misma huevada mi mamá hacía filé de merluza una vez que hice a la romana era nuestro contacto con el pescado poco y nada cuando yo fui deportista y en la época en que nosotros este nos tocó competir este para tener un poco de nivel íbamos a entrenar al extranjero porque acá no estaban dadas las condiciones y en el extranjero los centros de entrenamiento vos podías elegir lo que comías había un sinnúmero de platos y vos elegías lo que comías yo invariablemente cagado a palos comía pescado aprendí a comer pescado en los centros de entrenamiento porque necesitaba comer pescado funcionaba como si fuera una embarazada que de repente come aceitunas y en su vida comió bueno así funcionaba Anselmi cagado a palos décadas después me puse a estudiar mis raíces y descubrí que por el lado de mi mamá desde el año cuatrocientos porque antes no encontré nada antes del año cuatrocientos pero del cuatrocientos en adelante sí ubicaba todos los parientes los tipos vivían al lado del puerto de Lujo y por el lado de mi papá del apellido que llevo del año cuatrocientos en adelante hasta el año mil setecientos que vinieron para el lado de Sudamérica vivían pegados al puerto de Génova evidentemente toda esa gente comía pescado cada rato seguramente la bibliografía te va a decir cómo va a ir seguramente la bibliografía no tiene experiencia práctica para darse cuenta que cada uno de nosotros responde mejor para el alto nivel a cierta cosa puntual a ver Horacio vos estás diciendo que si a mí me cabe la carne de cerdo lo que voy a comer carne de cerdo y ninguna otra más eso mismo en condiciones del alto nivel y para recuperarte de cargas muy importantes te va a funcionar mejor lo que no quita que te comas un asado con pollo a la parrilla un día de recuperación de descanso de lo que fuera pero que hay una determinada proteína que te va a caer mejor que ninguna no te queda para menos seguimos muy bien entonces ya encontramos un rol decisivo para la presencia del ejercicio dinámico en función de la activación del simpático que genera y de la activación neuroendocrina que genera perfecto entonces esto es un ejercicio dinámico acá está el señor de mi cuestión Ramiro Alcerni este es un ejercicio dinámico este es un ejercicio dinámico el payasito a ver bien y este es un ejercicio dinámico un burpee absolutamente sí muy bien ahora hoy a la mañana que se pudo entrenar este pibito porque el colegio los viernes arranca más tarde su calentamiento es este no se arranca parado con una carga importante eso es lo que activa a este chiquito a las 8 de la mañana bien pero alguna vez hubo que enseñarle los ejercicios dinámicos bien vamos a verlo con 12 añitos aprendiendo los ejercicios dinámicos por lo cual la idea es mostrarle los ejercicios dinámicos no de Ramiro que es levantador de pesas hoy por hoy sino de cómo explicarlo fácilmente a este grupo de chiquitos que si Dios quiere ya van a ser una realidad con 6-7 meses de entrenamiento en los Juegos Evita de fin de este año porque el primer objetivo es ir con un equipo de pibitos de 6 o 7 meses entrenados a los Juegos Evita ese es el primer objetivo lo primero que se enseña es a levantar la barra por encima de la cabeza ¿por qué? porque te da la idea de lo que la estás levantando la pesa mi primer entrenador y mi segundo padre que era el almacenero de mi barrio y el almacenero de mi barrio era decathlonista y fue el que me enseñó a mí a levantar pesas y para enseñarme a mí a levantar pesas tuve que aprender el primero fue el creador de una actividad que se llama powerlifting o levantamientos de potencia es el que introdujo los levantamientos de potencia en la Argentina el que fue mi entrenador entonces entre mis compañeros había muchachos que competían en levantamientos de potencia es una actividad en donde uno compite en pres de banco sentadillas y despegue o peso muerto entonces muchas veces íbamos a a reuniones sociales mis amigos powerlifters y yo que era weightlifter porque ahora todos hablan en inglés gracias al crossfit entonces de repente una señorita nos preguntaba y usted que hace chicos levantamos pesas y vos cuánto levantas y yo levanto 140 y le preguntaban al otro y vos cuánto levantas y yo en sentadilla tanto en fuerza en banco tanto en peso muerto tanto y hasta arriba cuánto levantas le preguntaba a la morocha la gente le interesa lo que vos levantas hasta arriba entonces cuando vos aprendes el pibe que quiere levantarla hasta arriba entonces lo primero que le enseñas es levantarla hasta arriba muy bien es fácil levantarla hasta arriba no tan fácil ¿por qué? porque lo primero que hay que aprender es a sacar y poner la cabeza la mayoría de la gente que no entiende nada coloca la cabeza por detrás y levanta sube y baja la pesa con la cabeza puesta atrás muy bien en el hipotético caso que vos levantes más que lo que vos pesas ¿podrías tener la cabeza ahí atrás? no porque una barra que pesa más que vos va a tratar de compensar y se va a ir para adelante el peso de tu cabeza y si vos tenés más de lo que vos pesas por delante tuyo al principio vas a correr y después se te va a caer entonces un detalle no menor es que la cabeza entra y sale muy bien otra de las cosas interesantes es la posición de la muñeca la muñeca va derecha nunca así siempre así ¿por qué? porque la línea de fuerza viene del codo en una línea imaginaria entre el cúbito y el rato si yo tuerzo la muñeca esa curva de fuerza se diversifica si yo mantengo la muñeca derecha yo no tengo pérdida de poder y no solo no tengo pérdida de poder sino que me ahorro unos cuantos inconvenientes en la muñeca y cuando hablo del fuerza militar también estoy hablando del fuerza en banco o de cualquier cosa que de las mismas características muy bien el siguiente paso secuencial es el fuerza con impulso en el fuerza con impulso se añade el impulso de las piernas al ejercicio cabeza que entra y sale y el empuje muy bien ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? lo que hay que tener en cuenta aquí es bajar y subir absolutamente vertical ¿por qué? porque la tendencia natural cuando yo bajo es a inclinarme levemente hacia adelante pero si yo hago eso levantando pesas cuando subo proyecto la barra hacia adelante y vuelta al mismo problema original entonces tengo que romper la naturalidad del movimiento y bajar y subir derecha ese ejercicio tiene un ritmo porque es un ejercicio excéntrico concéntrica con una interfase isométrica extremadamente pequeña ahora que están de moda los entrenamientos trifásicos que vinculan excéntricos concéntricos e isométricos y que lo tratan de dividir como si el cerebro entendiera que le dividieran las partes la realidad es que el cerebro entiende cuando te lo dan integrado y cuando te lo dan integrado ¿quién viene? primero el excéntrico y después ¿qué viene? el isométrico que tiene que ser lo más chiquito posible y después ¿qué viene? el concéntrico cualquier cosa que cambie esta orden el cerebro no lo entiende el cerebro entiende que el flan con dulce de leche viene después del asado no antes ¿puedo poner el flan con dulce de leche antes y después comerme un choripán? sí puedo pero no es una buena idea porque aunque ustedes crean los sabores tiene una secuenciación por parte del cerebro ya está armado de determinada manera yo lo puedo hacer al revés pero no me va a satisfacer lo mismo con los ejercicios pero obviamente los entrenadores de escritorio creen que pueden estar cualquier cosa lo ponen en un lindo packaging el libro es hermoso si te lo venden vía internet es interactivo vos podés tocar acá y sale un pedacito de video y una serie de cosas qué bueno que está esto ahora ¿eso tiene lógica de entrenamiento? no pero ¿a ellos les funciona? ¿quién te dijo? a todos estos autores de cosas ¿qué hay de real en los tipos que entrenan? ¿ustedes lo vieron con los tipos? yo nunca los vi con lo bueno yo veo a los entrenadores de verdad que tienen y los entrenadores de verdad normalmente es muy raro que capaciten a alguien están pendientes de lo que están haciendo muy raro son contados con los dedos de las manos los que los que bajan al llano o ya están retirados y bajan al llano en ese momento el bloqueo de los codos en el final no es poca cosa ¿qué significa bloquear los codos en el final? llevarlos hacia afuera el codo apunta hacia afuera nunca queda apuntando para adelante porque si queda apuntando para adelante se me dobla el codo y me pongo a la brava en la cabeza eso es una normativa ya sea con barra con mancuernas a ver es típico que ustedes ven un tipo acostado en un banco haciendo fuerza con mancuernas y mantiene las muñecas en este sentido paralelas las muñecas van a seguir los codos van hacia afuera nunca hay hay en el hipotético caso de que yo tengo un patatús y se me dobla un codo esto choca contra esto pero la posibilidad de que se me doble así es altísima y me la pego en la cabeza bien de aquí todo esto es el primer día ya viene el ejercicio terminado el segundo tiempo de potencia como yo digo para que los de bola y se pongan contentos el segundo tiempo de potencia salto a bloquear encubierto disfrazado de escarcillo con pesas y aquí está el saltito a bloquear fácil muy fácil lo aprendido en un día obvio se aprende con peso claro pero no tiene 12 años este si y aprende con 30 kilos si pero no le conviene empezar a aprender con un palito no porque no vos enseñarías hacer lanzamiento de bala con una con un bollito de papel no enseñarías con una bala porque y porque el pibito necesita entender que le tiene que aplicar fuerza y para enseñarle que tiene que aplicar fuerza le tenés que poner peso un peso relativamente importante convengamos que este no es un pibito de 12 años normal es un pibito de 12 años de 80 kilos y un metro 80 entonces no es medio un mastodonte pero sáquense la idea de que esto se enseña con un bastón esto se enseña con una barra y es muy probable que vos le tengas que poner peso al chico y a la chica sin peso no podés enseñarlo tiene que tener peso por supuesto que no tiene que tener mucho peso porque puede ser perfecto fíjense que en el movimiento arriba termina con las muñequitas estiradas los coditos para afuera está agarrando un poco muy abierto porque tiene los brazos extremadamente largos pero este el ejercicio está impecable no hay nada para decir está perfecto muy bien aprendió esto hacia dónde vamos ahora hacia el ejercicio más importante de todos que es el arranque de potencia colgada en mi opinión el ejercicio más importante dentro del entrenamiento de la potencia ¿por qué colgado? porque la salida desde el suelo es relativamente complicada complicada por la dificultad técnica que representa y complicada porque en un momento cuando vos estás pasando la rodilla el tronco está prácticamente horizontal con respecto al piso está un poquito más elevado que horizontal lo cual implica un enorme esfuerzo para mantener la espalda derecha y ante cualquier vacilación viene la lesión en definitiva si yo le estoy enseñando a hacer arranque de potencia a un basquetbolista necesito poner en riesgo su espalda haciendo salidas del suelo o sea la mayoría de los deportistas ¿qué necesitan de este ejercicio? la velocidad ¿y dónde está la velocidad? a partir de la India ¿y qué otra cosa necesitan? que la barra termine por encima de sus brazos extendidos entonces las dos cosas velocidad y extensión de brazos sobre su cabeza las tienen saliendo de la cadera por lo tanto el arranque para preparación física se saca de la cadera entonces lo primero que yo le voy a enseñar al chiquito es que lo que va a levantar la pesa no son sus brazos sino son sus piernas entonces le planteo que salte con la barra metida en la cadera perfecto entonces ¿cuán abierto tiene que agarrar? lo suficientemente abierto como para que la barra le calce en la cadera fíjense que en este caso este nene está agarrando de tope a tope de una barra olímpica porque tiene los brazos muy largos entonces para que la barra le calce en la cadera tiene que salir tiene que agarrar prácticamente de tope a tope fíjense que cuando está por impulsar la barra hacia arriba sus hombros están por delante de la barra y su cadera por detrás ¿por qué los hombros están por delante? porque él tiene que integrar la barra al centro de equilibrio si él tuviera los hombros por detrás de la barra sería imposible levantar el día de mañana más de lo que él pesa porque la barra se le iría para adelante él tiene que tener la barra integrada a su cuerpo por lo tanto los sombritos fíjense que los tiene por delante cuando parte tiene los hombros por delante de hecho también hay una intención de llevar la barra para adentro por lo tanto la muñeca agarra y se flexiona hacia adentro las muñecas van flexionadas hacia adentro desde el punto de vista metodológico el segundo ejercicio es enseñarte a hacer lo correcto con los brazos entonces ahora él va a saltar y va a llevar la barra hasta el esternón perfecto ¿cuál es el error clásico que uno ve cuando alguien está haciendo mal este tipo de ejercicios que proyecta la barra hacia adelante como si manejara una motoneta Harley y qué es lo que nosotros queremos que los codos vayan hacia arriba indicando el sentido del movimiento y que la muñeca quede colgando el antebrazo quede colgando para abajo la posición es un tanto incómoda pero te terminás acostumbrando y por último el ejercicio terminado que es el arranque de potencia colgada ahí se observa profe por ahí los hombros de los chicos en este último ni más ni menos uno más abajo otro más arriba exacto ¿por qué? y yo lo que noto es como que la fuerza ellos me dicen lo siento débil al derecho al izquierdo pero después de unas cuantas repeticiones canalizan pero no yo creo que es la fuerza pero no sé ¿cuántos años tenía Ramiro acá? y acá no sé creo que tiene 12 12 13 12 a los 12 en el Tanner 3 ¿qué pasa con tus piernas y con tus brazos? oh coordinación no 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 crecen de a uno sí ah sí sí también sí entonces al crecer de a uno esto que vos estás viendo con tanta inteligencia es habitual en este momento el costado derecho de Ramiro era más largo que el costado izquierdo el tema si este chiquito tiene 17 años y la barra está enclenada si tiene 17 años y la barra está enclenada implica que algo está pasando lo primero que puede es que él no tenga registro de sus dos lados entonces alcanza con decirle levanta más la manito izquierda ajá sí lo corrigen anda y empieza a tomar conciencia de la cuestión sí la cosa un poco más compleja es si la mano izquierda está más atrás que la mano derecha o viceversa sí sí en definitiva si eso ocurre y no lo soluciona prestando atención puede ser que haya una vértebra rotada o que haya alguna parte coaptada que impide que esto sea absolutamente simétrico bueno lo que observamos mucho es eso porque hay una mala postura o sea puede ser que sea o escoliosis en la zona dorsal tenemos muchos alumnos hoy que nos nos muestran mucho en estos ejercicios de arranque pero igual a este ejercicio se llega mediante todo un proceso de solidez estructural de fortalecimiento de la zona media y de avanzar sobre balance y simetría ahora bien con el chiquito ordenadito que es lo que consigue en este tipo de ejercicio consolidar esa simetría y consolidar el ordenamiento por eso esto es fundamental para consolidar la simetría y como en un chiquito tan chico donde todavía está todo por hacerse en su estructura muscular alcanza con ir con no permitirle hacerlo mal para que la cosa se acomode bien entonces ahora queda de alguna manera ordenada la la sesión ¿sabes qué te voy a pedir? Marcela no Samantha que bajes tu video porque si no le vamos ocupando mucho pantalla a la gente a ver si te sale o si no a ver si lo puedo hacer yo ahí está impecable buenísimo entonces en una estructura apagó el micrófono profe nos escucha ahora sí ahora sí bien en una sesión de entrenamiento normal uno arranca con los trabajos de zona media durante seis o siete minutos en el régimen de de super serie ¿por qué? porque lo que uno busca es no sólo consolidar lo que lo que me puede llegar a dar problemas pelvis columna vertebral escápulas sino además meterme en régimen intermitente este tipo de circuitos hechos de una manera prolija y bien planteada consigue que yo me ponga en modo ahorro de glucosa al sexto o séptimo minuto y que empiece a tener una preeminencia de la utilización de mi grasa corporal durante el resto del entrenamiento perfecto entonces yo juego esta carta seis o siete minutos y después ¿qué hago? un dinámico ¿por qué? por todo lo que vimos ¿cuántas repeticiones? cuatro atento crossfit cuatro ni seis ni ocho ni quince mucho menos veinte ¿por qué? porque lo que me interesa es que este dinámico lo hagan las filas explosivas si yo hago una serie de veinte primero que me voy a lastimar y segundo que estoy presionando a mi organismo a que haga el ejercicio con las fibras rápidas y no con las explosivas este tipo de ejercicio tiene velocidades y tiene ritmos que exigen que lo hagan las explosivas si uno hace una serie larga el ejercicio lo hacen las rápidas el primero que muere es el ritmo y lo segundo que muere es la instantaneidad entonces el ejercicio pasa a ser algo diferente y peligroso los ejercicios dinámicos están diseñados para que lo hagan las explosivas y la cantidad de repeticiones máximas es cuatro nunca más de cuatro porque a partir de la quinta repetición las fibras explosivas se cansaron y el cerebro las reemplaza por las rápidas y el ejercicio es otro y yo termino aprendiendo a hacer algo que está mal después de esta activación viene el tronco principal del entrenamiento donde aparecen los ejercicios de fuerza ejercicios de fuerza que a la hora de pensar en la potencia el ejercicio de fuerza no es cualquier ejercicio es el ejercicio básico entonces yo quiero tener fuerza en las piernas el ejercicio es la sentadilla no lo que pasa que en mi deporte yo nunca voy a tener una flexión profunda entonces yo tengo un cuarto de flexión entonces yo hago un cuarto de sentadilla error como error si es específico para mí el cuarto de sentadilla la sentadilla profunda te va a dar más fuerza en el cuarto de sentadilla que en el cuarto de sentadilla a ver a ver a ver repetirlo otra vez Horacio yo quiero mejorar la fuerza en un pequeño ángulo final la voy a aumentar más con la sentadilla completa que con hacer ese pedacito o la vieja historiadora del vector horizontal yo corro para allá entonces a mí me interesa la fuerza del vector horizontal bien vas a mejorar más el vector horizontal haciendo sentadilla profunda que tirando un arnés por muerte ¿por qué? porque el ejercicio mejor diseñado para mejorar la fuerza integral de las cadenas antigravitatorias es la sentadilla por muerte todo lo demás es secundario todo lo demás es secundario o terciario y en qué casos uso lo que es secundario o terciario en el caso que no pueda hacer sentadillas perfectas si no puedo hacer sentadillas perfectas no tengo más y las sentadillas se hacen con poca carga y una cierta velocidad no las sentadillas se hacen con peso ¿por qué? porque la sentadilla de por sí es un ejercicio lento por más que yo la quiera hacer rápido sigue siendo lento en definitiva la única manera de que la sentadilla me rinda es con peso y profunda van a encontrar 500.000 monos que dicen otra cosa ¿quién tiene razón? yo profunda y pesada todo lo demás es para para allá y luego viene lo que me estaba pidiendo Francisco desde toda esta semana habla de transferencia muy bien ¿qué es la transferencia? yo no me puedo ir con la lentitud de una sentadilla en mi cabeza o con la lentitud de un press de banco en mi cabeza ¿qué necesito? irme con la sensación de la naturalidad de lo que estoy buscando entonces irme lanzando objetos irme haciendo aceleraciones en la pista irme haciendo saltos irme con una velocidad angular igual o superior a la práctica deportiva que yo estoy plantando siempre hago transferencia no ¿por qué? porque puede ser que yo salga del gimnasio y vaya a mi deporte que es lo que usualmente estamos haciendo ahora terminamos en el gimnasio y el tipo va a jugar al fútbol el tipo va a la pileta el tipo va a la pista la transferencia es lógica y está dada por el mismísimo gesto ahora si en el gimnasio termina su cuestión ustedes van a ver ahora que se ha puesto muy de moda en los gimnasios de crossfit y demás que hay cajones para saltar pelotas para bajar contra la pared o sea toda una serie de cosas que están buenas y tienen una lógica y que lo que buscan es precisamente irme con una sensación de potencia y no irme con una sensación de fuerza lenta y poco repentina o sea los ejercicios básicos son ejercicios que me sirven para reclutar y me sirven para mejorar mi fuerza pero yo necesito que mi cerebro entienda desde siempre qué tipo de fuerza busco y ese tipo de fuerza es aplicable en otro tipo de velocidad y de repentización bien entonces vamos ahora a entender que en el mundo de la potencia no puedo repetir ejercicios porque sí y creer que porque voy a hacer arranque voy a ser el tipo más potente del mundo este tipo de arma necesita un control muy preciso entonces las estructuras de entrenamiento ordenadas no solo en la sesión sino en la semana son claves o sea yo no puedo hacer lo que quiero cuando quiero y hoy hago esto porque tengo ganas y mañana no este tipo de herramientas se utilizan de manera precisa mi principal crítica al crossfit o al hit o a todas estas modas es su ausencia de orden no tienen orden y cuando pretenden ordenarlo peor o sea la semana tiene una determinada pauta de comportamiento que tiene que ver con nuestro balance endócrino que tiene que ver con nuestra cultura a lo largo de miles de años desde el domingo se baja la intensidad de trabajo y es como prestar el botón de reseteo del cuerpo humano y a partir de ahí tenés tres días de posibilidades de trabajo importantes con un día de descarga un día de de comprobación de todo lo bueno que hiciste acá y un día residual donde uno hace lo que cree que debe retocar o que quedó sin hacer bien este concepto no es para desarrollarlo hoy sino para que sepan que cuando van cuando aparecen estas cosas tienen que usar las ordenadas este orden puede tener un valor porcentual como le han puesto los cubanos que no está para nada mal que permite al entrenador nobel ordenarse y que permite saber que divide y triunfarás o sea cuanto más veces por semana yo me entrene mejor va a ser no porque yo por eso entrene más sino porque me ordeno mejor y que el concepto de distribución semanal me ayuda a entender los procesos y me ayuda a entender qué es lo que pasa con lo que yo estoy haciendo y me ayuda a ordenar la comida y me ayuda a ordenar el descanso y me ayuda a ordenar todo yo soy un agradecido de la vida de mis hijos y todo el mundo se me felicita por lo ordenados que son por lo metódicos y por una serie de cosas que llaman la atención en la escuela llaman la atención en todos los hombres yo no los hice metódicos el deporte los hizo metódicos el deporte te condiciona a ser metódico y a ser ordenado si vos no tenés orden en los deportes de tiempo y marca no tenés resultado entonces eso te lleva a ordenar todo una vez que vos ordenaste el deporte ordenás el estudio ordenás tus descansos ordenás tu diversión todo está ordenado hoy que aburrido ser tan ordenado no, no es aburrido es efectivo y divertido además no tener que andar buscando las cosas todo el día muy bien les voy a dar cinco minutos para que hagan piscis para que recarguen recarguen el agua el término del termo no el término y este y volvemos a la batalla con el arma que entrena la fuerza reactiva la pliometría cinco minutitos dale oración gracias 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 Gracias. 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 Muy bien. ¿Estamos todos los que somos? Sí. Este... Entrenamiento de la fuerza reactiva. Muy bien. ¿Qué es la fuerza reactiva? La fuerza reactiva es la fuerza que se expresa en el gesto deportivo. Imagínense que yo voy a rematar una pelota de voleibol, llevo el brazo para atrás excéntrico, golpeo concéntrico. Entre el punto donde yo la llevo para atrás, en un momento me detengo en una cierta isometría instantánea y golpeo. La misma circunstancia si yo amago y me voy para la derecha. Amago para la izquierda y me voy para la derecha. Piso el suelo y me proyecto hacia adelante, en una carrera, excéntrico-concéntrico, excéntrico-concéntrico. Esa conjunción excéntrica-concéntrica, que yo la podría comparar con apretar un resorte y que el resorte te devuelva poder, es entrenable. Y no solo es entrenable, sino que esa instantaneidad entre excéntrico y concéntrico es una exclusividad de las fibras explosivas. Cuando uno entrena, por ejemplo, durante una década la maratón, sus niveles de reactividad quedan reducidos a la nada misma. ¿Por qué? Porque hay un hiperdesarrollo de las fibras lentas y una desaparición de las fibras explosivas. Entonces todo lo que nosotros vamos a ver a un maratonista no le sale. porque no tiene los elementos como para hacerlo. O sea, la pliometría es una herramienta creada por un señor brillante llamado Yuri Berkoshansky con aportes muy importantes de dos italianos, Carmelo Bosco y Carmelo Pitera, que básicamente diseñaron la tecnología y la forma de medirla y al poder medirla saber si puedo mejorar o no. pero a mí saber y entender este hombre que está acá es el único que se le ocurrió algo que no existía en la antigüedad. Por eso yo soy a veces tan cauto con las pseudo novedades. ¿Ustedes se imaginan a un luchador de MMA, el mejor del mundo, campeón absoluto de la MMA? Sacás de la máquina del tiempo un hoplita espartano de los que peleaban en la primera fila y decís, peleate con este. ¿Qué chance tiene nuestro campeón actual contra un hoplita espartano entrenado con tecnología de 3.000 años de experiencia para luchar por su vida en una primera línea? El mundo del entrenamiento antiguo tenía 3.000 años de experiencia de luchas y batallas cuerpo a cuerpo. Y cuando se ponían a practicar juegos deportivos tuvieron 2.000 años continuos de Juegos Olímpicos de la antigüedad. Nosotros vamos con nuestros primeros 100 añitos de historia. 100, 110 de Juegos Olímpicos modernos. Por lo tanto, somos unos ignorantes al lado de esas personas. Pero, este señor, Yuriver Korshansky, al plantear cómo entrenar la fuerza reactiva, realmente planteó algo novedoso que no está planteado por ninguno de los análisis de los sistemas de entrenamiento de la antigüedad. Que, desgraciadamente, queda muy poco escrito. Pero no hay ningún antecedente que ni siquiera se parezca al planteo de Berkorshansky. Bueno, entonces, estas tres personas, Pitera, muchas veces escondido porque el planteo era el método de Bosco, no, no, el método lo diseñó Pitera de la evaluación. Bosco le acercó la cuestión tecnológica. Fue el que diseñó la plataforma de salto, pero el tipo que tuvo la tremenda inspiración hace 60 años de cómo medir esto fue Pitera. Muy bien. Los saltos que plantearon estos italianos y que sirven para entender la lógica de la pleometría son estos cinco, donde la interacción entre dos saltos, el salto con contramovimiento y el salto sin contramovimiento, daban un valor matemático que permitía saber si yo mejoraba o no mejoraba. Entonces, el famoso protocolo de los Carmelos, de Bosco y de Pitera, comparaba un salto sin contramovimiento con un salto con contramovimiento y sacaba conclusiones a partir de ahí. Muy bien. En el squat jump, el salto sin contramovimiento, uno salía de una posición estática fija. Y el salto con contramovimiento hacía un contramovimiento. Bien. De esta interacción de dos saltos se podía percibir una diferencia entre el salto estático y el salto que yo me aprovechaba de mi fuerza reactiva. Entonces, yo podía tener diferentes posibilidades de resultado. Entonces, yo podría decir que Pedro tiene poca fuerza, pero mucha fuerza reactiva. Un dato como el de Pedro es habitual en las personas que no hacen entrenamiento de la fuerza y solamente juegan a su deporte. Tienen poquita fuerza, pero la aprovechan todo lo que puede. El deporte les hace aprovechar todo lo que puede. Cuando aparece una evaluación como la de Luis, tipo que tiene mucha fuerza y mucha fuerza reactiva, es donde aparece el comentario de Horacio que está haciendo la evaluación y que le dice al entrenador, yo qué bueno que yo te lo hice. Lo vio jugar, profe, es buenísimo. El número ya te dice que es buenísimo. Es muy fuerte y tiene mucha reactividad. Es el que tiene las condiciones como para generar virtuosismo técnico. Una de las batallas mías personales contra la periodización táctica es que hemos comprobado en clubes tan importantes como Boca que los mejores jugadores, los que están más tiempo de titulares, y los que consiguen los pases internacionales más extraordinarios, son los que mejores variables físicas tienen. Son los que saltan más alto, son los que corren más rápido, son los que tienen mejores resultados en el test yo-yo. Invariablemente esos tipos son los que marcan la diferencia. En definitiva, el dato habla por sí mismo. José no tiene fuerza, no tiene fuerza reactiva, está en este plantel porque debe tener un buen representante o es el hijo de un directivo. Y lo interesante es que todas estas diferentes posibilidades merecen diferentes formatos de entrenamiento. ¿Este se va a beneficiar, Pedro, por entrenar la fuerza reactiva? No. Lo que tiene que hacer Pedro es mejorar su fuerza y acompañarlo con un mantenimiento de la fuerza reactiva. Luis, aunque parezca increíble, la única manera que tiene para mejorar es mejorando su fuerza. levantar el piso y sostener el techo a la misma altura. José, cualquier cosa que haga va a mejorar. Imagínense que yo sobre todas estas personas planteara un paper. Si son todos distintos. y merecen diferentes soluciones de entrenamiento. Algunos mejorarían enormemente. Juan, por ejemplo, con un entrenamiento de fuerza reactiva. Sería fenomenal entrenamiento pliométrico. Igual que a José. Pero Pedro y Luis van a mejorar más con entrenamiento de la fuerza. que con entrenamiento de la fuerza reactiva. Bien. El protocolo de los carmelos fue extraordinario para los sesentas. Incluso para los setentas. El mundo no había descubierto lo que podía provocarle el entrenamiento con peces. ¿Qué pasa cuando vos empezás a entrenar la fuerza? Cuando la fuerza de tus piernas es muy grande. Y posiblemente vos seas una persona livianita. Con poco peso corporal. Tu contramovimiento empieza a generar poca presión en ese resorte que son tus piernas. Entonces, ¿qué necesitan tus piernas? Más presión. Para entregarte más fuerza. ¿Y cómo consigo esa presión? Tirándote desde diferentes alturas. En definitiva, si yo te voy tirando desde diferentes alturas, el resorte llega un momento que me entrega la mayor fuerza posible. Y eso es la evaluación del salto profundo. El salto profundo es fundamental en la evaluación de atletas de alto nivel. Y lo que vos vas a ver es que lo tirás desde 30 centímetros y el tipo tiene un determinado valor de tiempo de vuelo y un determinado valor de tiempo de contacto. Se llama variable Q. En la medida en que vos lo tirás de más arriba, el tipo salta más alto y está menos tiempo en el piso. Hasta que llega un punto que la inercia es tan grande, la fuerza inercial es tan grande que supera las posibilidades de las fibras explosivas, el tipo aumenta su tiempo de contacto porque está necesitando a las rápidas para poder frenar y ahí la variable Q decae. ¿Qué quiere decir? Que hay una altura de caída óptima no solo para cada persona, sino para cada atleta de alto nivel. Y que esto es clave y es fundamental. El cálculo de qué altura es la que me viene bien. Muy bien. Otra cosa que habían propuesto los italianos era el análisis de muchos saltos seguidos. ¿Tiene un sentido? Sí. Generalmente, un individuo reactivo te va a entregar su mejor valor de salto en el segundo salto. Porque se agarra de la inercia del primero para darte lo mejor que tiene en el segundo. Y la segunda cuestión que vos vas a tratar de conseguir es que determinar hasta qué salto el tipo te da un buen nivel de calidad y cuándo se empieza a disolver. Por ejemplo, en este ejemplo el sujeto decididamente hasta el octavo salto fue una cosa y a partir del octavo se fue al demonio. Con lo cual uno puede llegar a determinar las series o puede llegar a determinar toda una serie de factores. El problema es Horacio, yo vivo en Kitilipi y no tengo la posibilidad tecnológica de evaluar. ¿Tenés un teléfono? Sí. Entonces podés evaluar. Porque el teléfono filma a 60 cuadros por segundo. Entonces yo estando en China no tenía nada de nada, fui yo con mi persona y el teléfono. Entonces, ¿qué hacía con los chinos? No se evaluaba. Y este videíto lo pasó por un programa gratuito que se llama Quinovea, con caigo y corta. Entonces, el tiempo de vuelo de este chino fue de 546 milésimas de segundo y el tiempo de contacto del piso 198 milésimas de segundo. Entonces, ¿qué hice? Le subí la altura del banquito. Este tiene 30, este tiene 40. Y lo tiramos desde 40. Y el chino mejoró. Me bajó el tiempo de contacto a 186 milisegundos y estuvo más tiempo en el aire, 592. Y después le puse otro banquito de 50 centímetros y después otro banquito de 60 centímetros y el chino siguió mejorando. Recién empeoró con un banco de 70 centímetros. ¿Por qué? Porque estuvo más tiempo en el piso porque necesitó de fibras de menor calidad y de mayor tiempo de aplicación para poder frenar la inercia de la caída de 70 centímetros. Entonces, ¿yo qué pude averiguar con este chino que se llamaba C-SAMG? Que la altura de caída de 60 centímetros era la que le producía el mejor efecto de reactividad y la altura que más lo entrenaba. Bien. Por lo tanto, con una filmadora o con un teléfono y un programa gratuito que se baja una computadora que se llama Kinobea, ustedes pueden hacer todo este tipo de cuestionaciones. Muy bien. La propuesta de evaluación que yo te puedo hacer hoy en día es el salto con contramovimiento solo, me olvido del salto del squat jump. Medir las piernas de a una, saltar con pierna derecha, saltar con pierna izquierda para verificar que las piernas saltando de a una tengan el mismo valor. y el salto profundo, o sea, hacia el salto de diferentes alturas. Este salto que yo no lo describí, me busqué un atleta de alto rendimiento para mostrarlo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Estoy viendo primero que la diferencia entre ambas piernas sea menor de tiempo. ¿Por qué? Porque si no, invariablemente me voy a lastimar la más fuerte. La pierna más fuerte es la que invariablemente se lastima. Cuestión de tiempo. La suma de las piernas de a uno tiene que ser mayor que lo que yo salto con las dos. ¿Por qué? Porque si yo salto con una pierna sola, la inercia de todo el cuerpo va a una pierna sola. Si yo tengo nivel y me aprovecho de esa inercia, yo voy a saltar más que cuando comparto la inercia con mi hermana. Pero eso va a ocurrir si mi pelvis se banca quedarse quieta en un pie solo. Por lo tanto, es muy bueno que la suma sea mayor que el salto bipodal. Y si la suma es menor, empiezan los problemas. Problemas en el aductor, problemas en el isquiotibial, problemas en la cintura, problemas, problemas. En definitiva, este calco de la bilateralidad que surge de saltar con una pata sola está muy bueno. Muy bien. Pero acá, básicamente, lo que viene es la propuesta. Si esto es llave fenomenal para abrir el puerto que me lleva a la potencia, ¿qué tengo que tener para poder entrenar la fuerza reactiva? Primero, tengo que ser ciméntrico. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿a quién se le abrió el micrófono? Ahí se lo corté. Ahí ya voy a ver. Buenísimo. Primero, tengo que ser absolutamente ciméntrico. Cuando nosotros planteamos nuestra idea de planificación de entrenamiento y en un macrociclo integrado, el primer escalón de la pirámide nos obliga a balance, simetría y estabilidad, estamos siendo muy claros con el concepto. Entonces, ¿dónde vendría la fuerza reactiva? Y nunca al principio. Siempre viene después que yo consigo una simetría perfecta y empiezo a generar niveles de estabilidad y fuerza que justifican el entrenamiento de la fuerza reactiva. Y algo que me ha traído bastantes inconvenientes en los últimos años es la exigencia de niveles normales de grasa corporal en deportistas del entrenamiento. O sea, me han tratado de lo que se les puede imaginar porque en mi saber y entender en un equipo nacional la gente tiene que tener entre comillas los abdominales marcados. ¿Por qué? Y por qué estás en la selección argentina. Estás en todo tu derecho de pesar lo que vos quieras afuera de la selección argentina. Adentro de la selección argentina vos tenés que pesar lo que vos quieras. chau. Y además porque pesar más de lo que uno necesita sobrecarga el sistema de entrenamiento de la fuerza reactiva de una manera que no corresponde. A ver, Horacio, cuando vos entrenaste a los Pumas ¿los pilares hacían ampliometría? No. No. Los Pinares hacían otro tipo de cosas no hacían ampliometría. Porque en ese momento se priorizaba este el peso por sobre otras circunstancias a la hora de empujar en el scrum entonces yo tenía algunos jugadores que eh tenían peso que no era peso efectivo o sea, peso que que movilizara cosas sino que era peso. punto. Entonces esos muchachos hacían otra cosa. No pilometría. Muy bien. Entonces vamos ahora a la receta por llamarlo de alguna manera. Acá el nivel uno de pilometría o sea, lo primero que uno encara al principio son saltos bipodales que tienen un objetivo en nuestro país pedagógico. ¿Por qué? porque aunque a ustedes les parezca increíble la gente no sabe saltar. Pero no la gente común. Jugadores de primera no saben saltar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Enseñarles. enseñarles que el salto está compuesto de tres articulaciones que se extienden la del tobillo, la de la rodilla y la de la cadera a la vez de manera coordinada y que la carrera, por ejemplo, no es más ni más ni menos que una sucesión de saltos. Entonces, entender eso es entender infinidad de cosas. Entender que el balance de cadera que depende de una cuestión elemental como el prisionero y que me va a permitir ver si yo estoy simétrico si yo me mantengo en estado de balance es clave. Y que el salto con intensidad de caída con la intensidad calculada de caída es clave. Lo voy a usar solamente una vez en la semana como para desayudar la fuerza reactiva pero primero te voy a enseñar a saltar y después te voy a enseñar a mantener el balance bilateral. A ver, veámoslo en video para que la cosa se entienda mejor. Entonces, el día uno para adelante saltito con dos pies yo voy a tratar de escuchar un solo ruido voy a tratar de que el tipo entienda la lógica del tobillo. Esa cumbia no me pertenece. ¿De quién es? No. Ahí se lo sacamos. Se lo pongo. Bien. Y que vayas manteniendo la vista al frente a cada uno de los cuadros. Bien. Vamos a pasarnos a la escalera. El día de los prisioneros vamos a poner la mechita haciendo mechita la hermana de Ramiro los mismos 12 años porque son mellizos flaca alta esta es vallista ¿Qué está haciendo acá? Tengo que cambiar este video por otro que lo está haciendo mucho mejor ella está haciendo coincidir su rodilla derecha con su talón izquierdo sin mirar a los 12 años y después de haber crecido 15 centímetros en el último año. Totalmente derechita y en la misma línea y el mantenerse en la misma línea que es lo que genera una obligatoriedad de la cadera de no irse para ningún lado. Si yo ya lo quiero potenciar lo que estoy haciendo con esta China ya es un prisionero con otro tipo de exigencia. esa es la lógica del prisionero. Y la lógica de la caída ya el mismo chico en su tercer día de trabajo ya tiene aquí la altura calculada para para tener el mejor resultado posible. Muy bien. ¿A qué me llevan todas estas cuestiones? me llevan a una superación constante en el tiempo que depende del sistema nervioso. Por lo tanto, de la primera a la segunda semana yo voy a hacer mayor cantidad de ejercicios más difíciles. Con una mejoría notable. De la segunda a la tercera semana sigo mejorando bastante. Pero la tercera a la cuarta prácticamente no mejoro. ¿Por qué? Porque el cerebro le agarró la vuelta al tipo de trabajo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? cambiar. ¿Cambiar por qué? Y por otra cosa. Entonces aparece el nivel 2. En el nivel 2 hay diferentes ángulos de acción de los trabajos. Hay saltos hacia los costados y volvemos a tener un tercer día de salto con estudiantes. Vamos a ver la cuestión cómo es. Lo salto. Lo salto. Cambio los ángulos de recepción del salto. Bien. Lo salto. Aparecen las lateralizaciones. Para acá y para allá. Fíjense cómo yo de esta lateralización le voy generando cada vez más altura para encontrar el punto donde le cuesta pero puede ir para un lado y para el otro. ¿Ven? Esta es ya la altura. En el límite de él. Y lo mismo de manera horizontal yendo a toda velocidad. Ahí está. Un, dos, tres, cuatro vueltas. Un, dos, tres, cuatro vueltas. Un, dos, tres, cuatro vueltas. Eso. Si querés hacer. Impecable. Excelente. Esto es la lateralización. Y por último, en el día tres, vuelven a aparecer los obstáculos. Sí. Un балet. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Porque entras en fatiga neural. Ya no te salen los saltos como te tendrían que salir. Y de esos 15 minutos, ¿cuánto tiempo real de tensión hubo? Minuto y medio, dos minutos. O sea, ¿esto es agotador? ¿Esto genera desgaste? No, desgaste neural. Cansancio cerebral. ¿Y cuánto tiempo tardo en recuperarme de esto? 17 minutos. 17 minutos. Por lo tanto, ¿yo puedo hacer esto y después irme a jugar? ¿Puedo hacer esto en el calentamiento de un partido? ¿Es activador? Bastante. ¿Es activador? Bastante. Si yo pretendo seguir con un nivel 3, o sea, seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que aparece? Los saltos con un pie. Y posiblemente saltos con sobrecarga o con altura óptima. Entonces, vamos a ver cómo serían los saltos con un pie. ¿Cambia el pie? ¿Cambia el pie? Y acá los saltos con la altura óptima. Con un pie y con dos pies. Muy bien. Todo esto es muy lindo. Mejoré la fuerza, mejoré la fuerza reactiva. ¿Para qué? La fuerza máxima, ¿con qué la mejoro? Con los ejercicios antigravitatorios, con la saltadilla y demás. Y la fuerza rápida, con los ejercicios dinámicos. Y la fuerza reactiva, con los trabajos biométricos. Si yo mejoro estos tres, ¿qué debería estar pasando? Y debería ir hacia lo que yo necesito. Hacia la especificidad. Esto ustedes lo toman como más específico. El oso es pesista, la flaca es corredora de bares. ¿Ustedes creen que este tipo de ejercicios para la flaca son más importantes que una sentadilla? La realidad es no. La realidad es que son variantes. Pero yo no podría basar, a pesar de que la flaca es corredora de vallas, su fuerza en este tipo de ejercicios, en teoría específicos. Vamos a más de esta historia. Bien ahí. Bien flaca. Bien flaca. Y acá la flaca está tratando de sobrevivir al empuje de su hermano, tratando de frenar en excéntrico. Al tractor que va para adelante. En definitiva, hacia donde yo tengo que avanzar es hacia otro tipo de cosas. Si yo pretendo mejorar la carrera. Hacia mejorar la acción de los tobillos, hacia aprender a acelerar, hacia aprender técnicas de salida, hacia aprender técnicas de freno, hacia aprender cambios de dirección. Y ese tipo de cuestiones implica ejercicios. Si me preocupa mi tobillo... ¿Qué tienen que ver todas estas cosas? ¿Qué tiene que ver este aparato puesto en las patas de la flaca? Ella está haciendo diferentes ejercicios atléticos de skipping con el tobillo colocado en una determinada posición. Atado por correas. Y con la cadera puesta en determinada posición. Atada por correas. ¿Qué quiere decir? ¿Que está cautiva esa posición? No. Para salirse de la posición que yo quiero, ella está incómoda. Por lo tanto, para sentirse cómoda y no sentir que las bandas elásticas la tiran para todos lados, tiene que ubicarse donde yo quiero. Entonces yo le voy enseñando al cerebrito de 12 años a dónde quiero que esté cada cosa. Bien. Si yo pretendo saber salir al frente, voy a colocar una valla por delante. Sencillamente porque... A ver. ¿Se acuerdan del gol de Di María contra Brasil? Fíjense en el momento en que sale el pelotazo para Di María, que el arquero brasileño sale. Congelen la acción y van a ver que el arquero brasileño primero va hacia atrás para buscar ángulo y después va para adelante. O sea, nunca le enseñaron al arquero brasileño a salir directamente para adelante. Es una tendencia natural. El buscar ángulo para atrás. Pero es nefasta en el alto nivel. Acuérdense que Di María le llegó un instante antes, se la... Pateó por encima, fin de la historia. A llorar al cotoleno. Muy bien. Cuando yo salgo para el lateral, no dudes y no me hagas un paso de más. Normalmente, el deportista, ¿qué es lo que hace? El deportista que tiene que ir para la derecha, se inclina para la izquierda, gira y sale. Y lo que nosotros estamos planteando acá es que no se incline para el lado contrario, sino que salga directamente con una rotación del tronco y que la aceleración sea generada por la rotación. Excelente, entonces, esta historia. O sea, ¿qué significa? Que te estoy enseñando a moverte en todas las direcciones según un patrón que yo mismo te enseño. Esta es la diferencia fenomenal entre ejercicios naturales y ejercicios aprendidos. En el ejercicio aprendido, el tipo hace las cosas perfectas. En el ejercicio natural, puede o no hacerlo perfecto. El aprendido es perfecto seguro. Ahora, para que el ejercicio aprendido sea perfecto, me tienen que dar los números en cuanto a fuerza, en cuanto a flexibilidad, en cuanto a fuerza reactiva, para que yo pueda realizar la técnica perfecta. Clave, fundamental. ¿Se entiende? Entonces, la especificidad tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la técnica de realización, tiene que ver con que los tobillos estén bien puestos, tiene que ver con que yo sepa cómo hacerlo. por eso cuando yo veo ciertas cosas que andan dando vueltas por ahí, están tan lejos de la realidad y son tan ciencia ficción todo este tipo de cuestiones. Bien. Acá está este moviéndose en distancias cortas, en distancias más largas. Todo tiene una manera. O sea, no es lo mismo ir cerquita que ir más lejos. No es lo mismo ir para atrás que ir para adelante. Y hoy por hoy se han puesto de moda ciertas cosas como la máquina de correr que tiene un display que te permite saber los niveles de potencia de cada pierna. Si los mantenés y no los mantenés. Los trineos inteligentes que la tensión del piolín se calcula a la perfección para tratar de verificar que el tiempo de contacto de tus pies sea menor porque vos estás tirando de una soga y que, por ejemplo, a una distancia de 10 metros si vos tenés un jugador que corre los 10 metros en 2 segundos que no empeore más allá de 2.2 en merced de la carga que está estirando. Bueno, todas estas cosas serían las específicas. Esto es imprescindible. La verdad, no. Si lo tenés, ¿lo usás? Sí. ¿Basás tu entrenamiento en esto si lo tenés? No. ¿Pero por qué no? Porque mejorás menos que yendo por el camino que acabamos de describir. si vos mejorás de manera pura la fuerza reactiva, si vos mejorás de manera pura la fuerza rápida, si vos mejorás de manera pura la fuerza máxima, el resultado es explosivo. Si vos te vas hacia lo específico, vas a mejorar muy poquito. Vas a mejorar, pero muy poquito. eso es en definitiva el planteo que yo quiero que ustedes entiendan para el día de hoy. Bueno, vamos a ir a las preguntas que ustedes tengan sobre este tema que ha sido bastante denso importante y me quedo hasta la última. Si quieren escribirla en el chat y si no vivo a vos es lo mismo. No hay problema. ¿Qué cantidad de saltos por sesión que me escribieron acá y luego voy contigo? ¿Qué cantidad de saltos por sesión de entrenamiento se debe hacer? Es sencillísimo. Vos vas a ver durante una serie que a partir de determinado salto no es lo mismo que vos viste al principio. Generalmente se dan el octavo segundo, noveno segundo, ya el salto es distinto. Significa que la elección inicial que hizo el cerebro para hacer esos saltos cambió. Entonces vos ya te alejas de esa posibilidad. en el mismo ejercicio nosotros lo repetimos tres series y después ¿qué hacemos? Vamos por uno más complejo desde lo coordinativo. Llega un momento que el ejercicio número seis no te sale igual de bien que el número cinco se termina se termina el trabajo ¿y cuántos saltos son? Depende es muy probable que que los pibitos de San Juan o de San Luis más habituados a la montaña toleren mayor cantidad de trabajo y que los pibitos del llano toleren un poquito menos de trabajo es absolutamente individual y el entrenamiento termina con el primer salto malo con el primer salto donde vos ves los pies en el piso donde vos sentís dos ruidos que el tipo te hizo tac tac en lugar de eso que significa que está dividiendo el salto del aterrizaje en cuotas ahí se acabó no lo que pasa que yo leí un tratado cubano que hablaba de trescientos saltos pusieron el número corporal la realidad es que vos vas a determinar cuando termina con tu propia este capacidad visual acá alguien dice Juan Cruz también es responsabilidad del profesor comparar información y fuentes y no quedarse con un solo punto de vista ojo con las fuentes ojo con las fuentes acá en la Argentina ni hablar del hemisferio norte que hay cosas insólitas pero acá en la Argentina hay tipos que hablan de fuerza y vienen del triatlón o vienen de expresiones deportivas totalmente diferentes y gracias a Dios que vienen de un deporte hay algunos que no vienen de ningún lado sencillamente descubrieron que es un buen curro capacitar y yo aquí soy aristocrático yo te doy bola si vos sos entrenador si no no te doy ni cinco de pelotas para mí esto es como tomar un curso de cocina y que el que me explique nunca haya cocinado yo te voy a tomar un curso de cocina con alguien que me está cocinando en la cara esto es así esto es una lo nuestro es gran parte artesanal gran parte de inspiración de ver cómo resolvemos el tema no es mecánico no puede estar en una tabla no puede estar en un ahora hay una organización que insiste en que yo diseñe un método y que ponga el video de cómo se hace no es así yo no tengo un método tengo cientos de métodos voy a resolver en función de lo que estoy viendo y va a ser distinto lo de Juan que lo de Pedro y va a ser distinto lo de Pedro si es a la mañana o es a la tarde o es el lunes o es el jueves no lo puedo meter en una cajita no es así por lo tanto si comparar fuentes y de repente decir bueno a ver qué hace Alfonsini con el entrenamiento de Nazareno Sacia y qué hace Gómez con el entrenamiento de Joaquín Gómez o sea comparar cosas que hacen dos tipos que son muy buenos laburando y que han tenido resultados del carajo entre esos comparamos todo lo que vos quieras mi opinión bien sigamos esto se está poniendo lindo el descanso es completo el descanso es completo pero vos fijate un detalle si cada salto dura 180 milésimos de segundo y el tipo clavó 6 saltos el tiempo de contracción fue 1.2 segundos ¿cuánto descansa? para recuperarse completamente 15 segundos y está bárbaro normalmente nosotros ponemos 4 pibes haciendo lo mismo hace uno hace el otro hace el otro arranca otra vez el primero o sea estamos hablando de tiempos de contracción muy cortos de cero compromiso aeróbico esto es todo neural en un entrenamiento completo de un levantador de pesas el tipo te clavó arranque parado te clavó envión hizo un ejercicio de fuerza de pierna terminó saltando trabajó 50 minutos ¿cuánto tiempo real de trabajo tuvo? 4 minutos entonces ¿dónde está el desgaste del tipo? el desgaste es plástico el desgaste es proteína que se rompió proteína que tiene que recomponer hubo gasto glucogénico nulo cero de hecho si gastó algún combustible fue grasa es otro planeta uno tiene una formación de solución continua vas al nutricionista y crees que correr que todo el mundo corre la maratón y te va a dar hidrato de carbono calorías este tipo de entrenamiento no necesita recuperación energética tiene recuperación plástica y recuperación del bocho el bocho queda castigado con la calidad obviamente que vas empezando a acostumbrarte cada vez podés más lo interesante de este mundo es que este mundo es el que te lleva a ganar en la medida en que vos domestiques los esfuerzos de calidad cada vez tenés más calidad el problema que tiene esta forma de ver las cosas y ver el entrenamiento es que te obliga a prestar atención y te obliga a estar motivado para motivar al tipo porque si el tipo no te da todo lo que tiene no te rinde lo que está haciendo o sea si vos tenés un muchacho que te corre los 10 metros en 1.95 no me sirve que lo corra a 2.10 lo tiene que correr en 1.95 en 1.96 en 1.97 1.98 pero no en 2.10 entonces necesitas encontrar las variables de motivación o las variables que te permitan que el tipo te dé todo lo que tiene cada vez que lo tiene y si de repente viene el tipo y motivado y demás te hace los 10 metros en 2.2 se acabó el entrenamiento vamos a hacer otra cosa ¿alguna cosita más chicos? Señor Buenas noches ¿cómo le va? ¿qué tal? Profe le pregunto yo trabajo con nenas de estoy en el programa de la EDA con nenas de 8, 9 a 13 años en básquet voy implementando la variable de esto de empezar a trabajar los saltos todo pero absolutamente sin salto profundo todavía salvo las que ya hayan menstruado pero sí aprendizaje de tobillo de la acción de tobillo saltar la soga para vos la vida misma una vez que las tipas dominan la acción del tobillo le agregás tobillo y rodilla tobillo y rodilla empezás a jugar al elástico o sea ellas van a darse cuenta que con los tobillos te saltan 20 centímetros solamente con los tobillos y que cuando agregan la rodilla pasan a saltar 30 35 y cuando le agregan la extensión de la cadera aparecen 40 si vos te vas a un colegio y evaluás el salto con nenas chiquitas de primaria ninguna te pasa de 20 centímetros y vos con una sola práctica donde les enseñaste tobillo primero tobillo rodilla tobillo rodilla cadera te pasan todas de 30 por simplemente enseñarles a saltar entonces tomá la pliometría como una enseñanza de bien y de ahí voy implementando todo lo que es la fuerza para el tren superior y los miembros primero para la zona media primero para la zona media que tengan estabilidad el básquetbol es un juego de rotaciones continuadas por lo tanto tienen que tener balance rotacional tienen que tener este el entendimiento coordinativo de la rotación por lo tanto no dudes en que se empiecen a pasar la pelota de básquet con rotaciones alejados y que te terminen esas mismas nenas cruzando la cancha a lo largo con sus propios lanzamientos en la medida que van evolucionando con la de básquet o sea lo que se puede hacer es maravilloso sumado a el tremendo poder coordinativo que tiene el básquet que es el rey de los deportes de tres el rey porque tiene 360 grados de comprensión de la cuestión porque se juega a una velocidad extremadamente alta porque te obliga a tener posibilidades de precisión es buenísimo es buenísimo espectacular así que sí dale para la el deporte más lindo es el deporte más lindo es un deporte espectacular espectacular y no dudes en que jueguen al fútbol un ratito todas las semanas para entender la lógica de los pies y para ir desarrollando riqueza plástica en el tren inferior especialmente si tenés nenas el fútbol es una yo soy de la profe yo soy de la idea que los que los chicos de edades tempranas digamos 6, 7, 8 años hagan diferentes deportes para el polideportivo digamos que que así vivencen las distintas acciones de pierna brazo cabeza ya sea el voleib fútbol el basquet que pasen por todo eso para eso hay que ser su acervo motor sobre todo por supuesto mirá vos tenés que enseñar a correr quién es el mejor enseñando a correr el atletismo no hay duda vos tenés que enseñar a saltar el atletismo juega también pero también te enseña a saltar el profe básquet también te enseña a saltar el profe de volei y también te enseña a saltar el profe handball arrojar y atrapar objetos cualquier deporte con pelota te enseña a arrojar y a la lectura de trayectoria que implica atrapar y tenés que aprender a golpear a golpearte enseña el vole a golpearte enseña el fútbol a golpearte enseña el hockey a golpearte enseña el tenis o sea estas cuatro motricidades básicas aprenderlas con el deporte por la sencilla razón de que el deporte tiene cien años de experiencia enseñando eso por lo tanto lo que vos decís es de una verdad absoluta hoy por hoy insólitamente discutida por tipos que niegan el deporte como fundamental en la base formativa pero el deporte muchos deportes hechos de manera casi te diría entremezclada sensacional sensacional y en el medio un deporte de combate para que aprendas un montón de cosas que son utilísimas en la vida en general y que tienen que ver con perder los miedos y entender las cuestiones de la autodefensa y que pases por las pesas cuando tenés ya el desarrollo puberal expresado por la sencilla razón de que duplicás tu fuerza para empezar a conversar fácil y eso te facilita la vida en infinidad de cosas qué sé yo es tanto lo que el deporte le brinda a la sociedad por eso está ahí tan entusiasmado con de la escuela al podio porque cambiar la sociedad cambiar la sociedad por otra mejor absolutamente mejor y ahí me pueden tratar de clasista de lo que se les cante la oreja pero para mí el tipo que ha pasado por el deporte es un tipo mejor mejor para sí mismo y para los demás todo muy divertido pero hay negocio poquito ¿qué pasa profesor? Horacio ¿todo bien? a ver siguen preguntando los chicos ahí veo algunos chats Juan Cruz dice a ver si no creo que contestaste ¿qué deberíamos priorizar en la pliometría? ¿la velocidad de ejecución? ¿altura del salto? ¿cambios de dirección? ¿o todo? la velocidad de ejecución está directamente relacionada con la altura si vos te despegas del piso más rápido llegas más alto o sea lo que vos priorizás en las herramientas de entrenamiento de calidad es la calidad o sea si vos podés saltar 50 tenés que saltar 50 no 40 porque si vos podés saltar 50 y saltás 40 aprendés a saltar 40 y dejás de saltar 50 o sea aquí lo que tiene en este tipo de herramientas lo importante es la calidad suprema en definitiva la altura es la máxima la velocidad de ejecución es la más que puedas cambio de dirección y todo ese menjunje tiene que ver con la intención mía de decirte ¿sabés que yo enseño a salir hacia la derecha? que yo enseño a darse vuelta que tipo no se da vuelta como él quiere sino como yo le digo porque consigo que se dé vuelta más rápido y que se dé vuelta de mejor manera o sea el gran tema en nuestra profesión es que todo se enseña todo y que de alguna manera ha hecho un poco de daño al fútbol ¿por qué? porque el fútbol es el único deporte que el chico llega sabiendo lo eligen porque juega bien en todos los demás deportes el profe te enseña desde cero si el fútbol se enseñara desde cero sin descontar que vas a elegir el más talentoso pero a partir de que viniste te enseño te enseño te enseño a patear te enseño a pasar la pelota te enseño a dominarla te enseño a darte vuelta te enseño a defenderla te enseño en qué lugar de la cancha puedes estar en función de tus dominancias y demás te enseño la profesión que hemos elegido es maravillosa es una cosa extraordinaria además vos te vas con la satisfacción del aprendizaje del otro y te das cuenta que cuanto más enseñás más sabes enseñar porque aprendes a enseñar enseñando a ver yo me estoy haciendo acompañarla por mis hijos a las clases prácticas entonces ellos al tener que explicar lo que hacen y mostrarlo y van perdiendo la timidez y van dándose cuenta que dominan lo que hacen porque lo pueden explicar Horacio pregunta mía de transferencia seguí ocupando a lo último implementar después de varios ejercicios cuando metes los ejercicios dinámicos por ejemplo cuando vos decías golpear una bolsa con mancuernas o sea después de para darle más velocidad ¿lo seguí ocupando? Sí, claro Sí, sí yo no me corro de mis convicciones desde el año 1996 por eso que tengo ahora es un poco más de elementos para justificar lo mismo o sea yo me hace cosas de dos o tres años no, no en plena pandemia este a ver es un hecho un poco triste pero fallece mi mamá con la pandemia y cuando tuve que revisar las cosas encontré un libro mío el primero intacto que lo guardaban y lo leí y a veces es jodido leer algo que uno escribió hace tanto y pude ver con sorpresa que no le cambiaría una letra o sea que todo lo que puse en ese momento en ese libro llamado La fórmula L existó no le cambiaría nada lo que sí le agregaría cosas a cada reunión porque hay un permiso ya que hablaste de tiempo te estoy pidiendo permiso para colocar este apunte que es muy meta a ver yo tengo el libro de cantidad de calidad pero este de fuerza y potencia me parece que es un libro completo y lo quise fraccionar digo viste para no meter todos los capítulos está todo lo que hablaste hoy está todo lo que hablaste hoy claro pero lo que pasa es que cada vez tengo más obviamente hay más cosas o laterales de la cuestión o sea yo pasé de de hablar exclusivamente de potencia a trasladar eso a la carrera a trasladar eso al salto a armar todo un y a trasladar eso a la resistencia porque el advenimiento de la resistencia intermitente como una herramienta que te quisiera entrenar la resistencia sin perder calidad es el es el el salto de diferenciación o sea pasar de especialista en la fuerza a preparador físico es todo un rollo que hubo en el medio pero yo de alguna manera hinchado de las pelotas de opiniones de tipo que se honeste no entiende el proceso por eso metimos intermitente acá toda la parte de resistencia y todo un capítulo por eso este es un tema clave potencia y transferencia y el otro intermitente acá dentro de esto nosotros pusimos pliometría que aterranquilo que desarrollamos todos videos que son muy didácticos que de un curso que vos lo dictaste en Mendoza mirá mirá allá en Mendoza no sé en el año 90 hablamos de pliometría porque la realidad que nosotros habíamos tomado el método de los cubanos este lo mejoramos un poquito ahora fue muy cómico porque una universidad paraguaya que tiene un a cargo de la carrera de educación física un metodólogo cubano bueno vamos a dar un un algo entre él y yo de una de las materias entonces este discutíamos quién daba pliometría digo ustedes son de la isla son ustedes de la pliometría no pero tú la dices mejor otra vez lo mismo la realidad es que a nosotros le cambiamos cosas al método cubano se lo mejoramos un poquito le dimos una lógica y lo trasladamos a cosas que ellos de alguna manera este ni ni se dieron cuenta que podía ser tan poderoso y ahora el advenimiento del crossfit me ha hecho volver bueno no solo el advenimiento del crossfit sino la realidad de mi hijo varón que se le dio por levantar pesas entonces en lo que él está haciendo con sus entrenadores hay mucho de esta nueva cultura anglosajona del entrenamiento de las pesas entonces he tenido que volver a salir a explicar cosas elementales elementales hay cosas que son a la hora de levantar una pesa no hay muchas maneras de levantarla hay una barra dos pero no hay diferentes opiniones la muñeca va derecha no va torcida y sin embargo torcen la muñeca y ponen mal el codo y hacen todo un barullo con los pies que es imposible hacerlo como ellos dicen pero a ver el hecho parte de que no han levantado ellos entonces no lo pueden vivenciar uno puede vivenciar correr rápido y que el viento te pegue en la cara podés vivenciar saltar alto no podés vivenciar lo que se siente con dos o tres veces tu peso corporal arriba de la cabeza es una sensación irrepetible es imposible de imaginar por eso es que vivenciarla acá estoy mostrando un video tuyo que lo dejamos justamente a los alumnos donde vos dabas una clase y las progresiones de pliometría desde los multisaltos básicos están esos dos videos están en el aula son videos de una hora a hora 15 son dinámicos y potencias se llama el video es de Horacio lo habré comprado ya cuando lo vendías en CD Horacio esto dividí ni me acuerdo yo también no sé mirá esto está fabuloso porque tiene toda la o sea todas las progresiones de pliometría ellos tienen en pdf pero además les dejamos videos vos sabés que el martes al mediodía tengo una un zoom que me pidió Guillermo Barro Sechelotto que está a cargo de la selección del Paraguay y junta a todos los preparadores físicos que tienen jugadores en la selección y quiere que yo les dé un tips un tip y tengo que agarrar a mi yerno y me estoy de jugador de fútbol mañana para firmar alguna cosa y bueno qué voy a hacer pero está buenísimo así es la cosa bueno alguna consulta alguien más pregunta chicos dejo de compartir ahí nos agotamos algo que me algo que me acordé Francis que dijo Horacio hoy sobre un chico de San Juan con la diferencia de saltar por la montaña en ese trabajo que se hizo de investigación en el 2013 14 que se hizo para Buenos Aires 2018 las evaluaciones que se hicieron en todo el país que a mí yo estuve en el programa ese ahí había había buenos buenos parámetros y comparación de los niveles de fuerza de todos los chicos y de cada provincia las medias en fuerza de brazo en velocidad en resistencia en salto eso habría que buscarlo no sé dónde habrá quedado pero eso había un lindo lindo trabajo que se hizo esa vez vos decís buscarlo o analizarlo Horacio ustedes lo analizaron eso me contaste alguna vez sí 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 absolutamente por eso él hablaba de la Mesopotamia y por eso habla donde hay lugares para donde son mejor saltadores donde son más mejor para correr la Argentina es diversa acá nosotros tenemos en el caso específico de Chaco tenemos dos variables espectaculares que se juntan el eslavo en general es un tipo que por sobrevivir a climas extremadamente fríos la única manera de sobrevivir al clima frío es la estructura entonces son tipos muscularmente y estructuralmente poderosos el tipo de clima cálido llamarlo el guaraní tiene que sobrevivir a calores extremos y a humedades extremas por lo tal es absolutamente coordinado y económico y la conjunción de ambas cosas te fabrica una bestia peluda que se da en muy pocos lugares la Mesopotamia en general tiene esas características y la Argentina tiene diferentes lugares donde ir a cazar en el zoológico o sea en los lugares de altura vas a tratar de encontrar fondistas de élite cuanto más cerca estés de la montaña y vas a tener niveles de potencia vinculados también a de dónde hayan migrado esas personas o sea la Argentina tiene que ir a buscar al lugar preciso la gente precisa está clarísimo está clarísimo sería bueno volver a hacer ese programa del operativo altura o cuál no del del mismo programa que se hizo para Buenos Aires 2018 y ahora con el cambio de autoridades del ENAR este lo que lo que me han dado es la 10 me dijeron hacelo ahora en representación del ENAR ya no soy yo Horacio Anselmi yendo a hablar con los gobernadores sino que es el ENAR a través mío que entendió que si si no se compromete el municipio no vamos a ningún lado o sea el municipio se tiene que comprometer para proteger su su lugar de origen si no estamos fritos o sea vos no podés desde Buenos Aires poner una escuela en las breñas y pretender que funcione si no está comprometido el tipo de las breñas con tu ayuda pero comprometido él no vas a ningún lado está clarísimo eso hay que generar hay que generar primero la motivación y luego el compromiso porque donde la gente del pueblo consiga está